Mostrar el test. En cualquier caso, creo que lo más interesante es que la audiencia que tengamos nos diga de qué quiere que hablemos. Perfecto. Y que en cualquier momento, pues, que hagan preguntas y vamos respondiéndolas. Podéis preguntar todo lo que queráis. Yo os cuento mi caso, un poquito así muy resumido, y así os animáis y preguntáis. Yo empecé hace como 10 años con dolor de tripa, o sea, se me inflamaba muchísimo la tripa, yo no sabía lo que me pasaba, tenía mucho ardor, mucha inflamación. Todo me sentaba mal, hasta el agua me sentaba mal. Evidentemente nadie, o sea, yo iba a médicos, me decían que no me pasaba nada, que estaba bien. Me hicieron la primera endoscopia, en la que me dijeron que me encontraron como heriditas ulcerosas, que no me podían explicar, que ya está, ahí se quedaba la cosa. Estuve dos años en un hospital que no avancé mucho más. Me derivaron a otro hospital y en el otro hospital, por primera vez escuché hablar sobre una prueba que era intolerancia a la fructosa, que me iban a hacer una prueba de intolerancia a la fructosa. Y sorbitol, me la hicieron, y bastante alto. En la vida había escuchado yo que alguien podía tener intolerancia a la fructosa, que la fruta me sentaba mal, que la perfora me sentaba mal. Me hicieron una prueba que también se llama SIBO, que es sobre crecimiento intestinal, que ahora es bastante más conocida. Hola, ¿puedes explicar qué es el SIBO? Ahora lo explica Maica, que ella lo va a explicar muchísimo mejor que yo, porque como lo tenía que explicar yo... Bueno, tú puedes contarle en primera persona cuáles son los síntomas del SIBO. Y además, voy a adelantar, tu SIBO es muy específico también, ya entraremos luego en terreno. Si yo soy rarita, soy rarita en todo. No, no, se ha explicado muchas cosas, muchos síntomas inexplicables y raros. Bueno, ahora gracias a este test de Xenogenes le hemos podido poner nombre y apellido. Y verás cómo se asocia mucho un tipo de síntomas a otros los que tú previamente no puedes encontrarle en la relación. Yo bebía agua y se me inflamaba muchísimo la tripa, pero hasta con un vaso de agua. Comía carne, da igual lo que comiese, ya no era ni verdura ni fruta, porque decía, bueno, vale, si tengo intolerancia a la fructosa y el sorbitol, pues dejo de comer completamente verdura, fruta, porque todo me sienta mal, pero me seguía sentado todo fatal y dependiendo qué, o sea, si me ponía una barriga de cinco meses de embarazo, seis meses, una pesadez, una inflamación bastante molesta y más que nada porque, bueno, me dieron varios tratamientos de antibióticos y yo no mejoré. Yo no mejoraba, o sea, se suponía que ese tratamiento antibiótico iba a dejar de tener SIBO y que me iba a mejorar, pero yo después de eso no mejoraba, que decía la gente, bueno, pues entonces tómate prebióticos. Sabemos que empeoraste y sabemos el por qué empeoraste. Una cosa que incluye este té de xenógenes son los plásmidos, que los plásmidos es una parte que pueden tener la bacteria, una parte de ADN que se puede pasar de una bacteria a otra y que hacen que sea, hacen muchas cosas, pero una de sus funciones hacen que sea resistente a los antibióticos. Y a ti se te detectó un plásmido de resistencia a la neomicina, ¿vale? No sé si normalmente para el SIBO, cuando hay también de metano o da neomicina o da metronidazos junto a la rifacimina. Pues bien, si a ti te dan el típico tratamiento que dan para el SIBO, lo que va a hacer es que crezcan algunos patógenos que tú tienes, que tienen estos plásmidos. Primero, no te va a quedar SIBO. Lo segundo es que va a cabrear, digamos, más la bacteria y la va a permitir que crezcan más. Por eso la importancia es saber si tienes estos plásmidos o no, para saber qué antibióticos tienes contraindicados. Cuando tengamos el té, ya os puedo enseñar para que entendáis el por qué. Incluso, por ejemplo, si tú tomas alimentos ricos en metales pesados, estás favoreciendo que te crezcan ciertos patógenos gracias también a otros plásmidos que es más raro y que te ha salido. Pero bueno, cuando tengamos el té, me estoy adelantando un poquito de cuidar con los antibióticos y también gente que toma antibióticos y ve que se pone peor. Posiblemente es porque tiene esta bacteria resistente a estos antibióticos y lo que está haciendo es que favorezca que crezcan porque te mata a las que te están protegiendo, a las bacterias como lactobacilos, que están permitiendo que... La está manteniendo a raya para que no sobrecrezca. Entonces, este antibiótico le hace cosquilla a esta bacteria, se carga a las protectoras y luego, claro, uno está mucho peor. Al principio está bien porque hay menos bacterias, hay menos fermentación, menos gases, pero luego se repite, pero esta vez con bacterias todavía más peligrosas. Es lo malo de ir un poco a ciegas. O sea, lo bueno de hacerte un té es saber cómo estar por dentro. ¿Tiene algo que ver la histamina? ¿Preguntan? Bueno, pues precisamente no todo el mundo lo tiene, pero Celia tiene muchos síntomas de histamina, como prurito. Prurito son picores por el cuerpo, dolores de cabeza, y a Celia la salida de sobrecrecimiento a una bacteria, Enterococcus faecium, que es lo que produce la tiramina. Seguramente a vosotros os suena la histamina de histaminosis, cuando alguien tiene una alergia pues sube la histamina. Hay gente que tiene intolerancia a la histamina y sabe pues que no puede tomar marisco, cierto tipo de alimentos que son ricos en histamina. Lo que nadie habla es de otro tipo. Una de primeras hermanas, se dice aminabiógenas, que da los síntomas histamínicos, pero de manera distinta. La histamina te da normalmente dolor de cabeza, te puede dar picores, pero baja la tensión. Lo que tiene Celia es uno que también da dolor de cabeza. Ella sabe que si tome, o lo puede contar ella, si toma alimentos como el chocolate, le da dolor de cabeza. Pero también lo que es difícil identificar es alimentos que tienen un aminoácido, la tirosina, que cuando lo toma, claro, ella que va a saber qué alimentos tiene tirosina, pero ella ve que ciertos alimentos los toma y le da dolor de cabeza, o le da picor en el cuerpo. Y resulta que ahí tiene varias bacterias, pero sobre todo esta, el enterococofaesium, que lo está transformando en la tiramina, que es la primera hermana que decía, de la histamina, y le da síntomas histamínicos. ¿Vale? Pero es que además produce más cosas. Bueno, no me voy a alargar. Me dan preguntas por la histamina, pero mira, en el caso de Celia precisamente se ha diagnosticado una causa de histaminosis. Aparte que tiene un sobrecrecimiento de bacterias, por otra vez, de sulfuro de hidrógeno, que no voy a entrar mucho en el metabolismo, pero agrava los síntomas de histaminosis. Y si partimos de que Celia tiene, por una prueba, otra prueba extinta que se hizo, sabemos que tiene la actividad de la enzima DAO, que es la enzima que metaboliza la histamina, la tiene baja, entonces entre que su bacteria le está produciendo mucha histamina, y la enzima, lo que degrada la histamina, la tiene baja, pues le entra más al cuerpo y le da este tipo de raciones fuera, bueno, puede dar diarrea, pero también puede dar síntomas fuera del tubo digestivo. Sí, son síntomas que la gente no lo sabe, que con las intolerancias de estas cosas, también son síntomas extradigestivos, que no todos son digestivos, que por ejemplo yo comía cosas, y pues eso, me duele la cabeza, si como cosas que no debo o que no me sientan bien, me duele la cabeza, me entran picores en el cuerpo, antes de ser diagnosticada de intolerancia a la fructosa, yo sentía que como me mareaba, o sea, era como si yo decía, a mí me pasa algo con el azúcar, digo, yo tengo que tener algún problema con el azúcar, digo, tendré diabetes, o sea, yo me tomaba un trozo de tarta, y yo, por ejemplo, un trozo de tarta en Madrid, y me venía en transporte público de Madrid, fue una verdadera que es donde yo vivo, y yo me sentía como mareada, como si tuviese un subidón de azúcar en el cuerpo, sabéis que hay muchas cosas que la gente no relaciona, o los médicos te dicen, eso no tiene nada que ver, y sí tienen que ver, hay un montón de síntomas extradigestivos, que cuando te haces un test como este, y sabes lo que te pasa, ¿cómo puedo compartir la pantalla? dentro, pues empieza a tener un poco más tiempo. ¿Estás ya compartiendo? Sí, lo que ves. Ah, vale. Ah, pues mira. ¿Esto en YouTube? Por fin, sí, 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 gracias Hugo, lo has conseguido. Vale, ahora mismo se está compartiendo la pantalla, ¿vale? Os tenéis que ir, quien quiera ver también, os podéis conectar, como me imagino que estéis con el móvil, con el Instagram, si tenéis el portátil, o abrí otra ventana desde YouTube. El nombre de mi canal es Aristea Salud. Aristea Salud, eso. Yo podría compartirlo, para que tú también hagas like desde tu canal, Celia también tiene un canal, Celia saco, pero no sé cómo compartirlo. Esta es la primera vez que lo hago así, un poco improvisado antes del like, porque a mí me digo, y si te preparo el YouTube, para que puedas compartir la pantalla, digo, mira, genial. Yo es que tengo el ordenador apagado ahora mismo. Bueno, no importa, lo hacemos desde aquí. Sí, a ver, creo que se está compartiendo, entonces yo directamente, mira, venía lo que quiero mostraros. Lo intentamos. Todas las que queréis preguntar algo, podéis preguntarlo, si tenéis algún link, sabéis qué hacer. Mira, cuando enseñé el otro día, las pastillas que me estaba tomando para la intolerancia, hola, ¿hay una relación entre endometriosis y la intolerancia al gluten? Gracias. Vale, lo primero, sí que la hay, pero, porque mucha gente cree que lo que no tolera es el gluten, y realmente lo que no tolera son los frustranos que acompañan al gluten, ¿no? Entre gluten, pues están cereales como el trigo, la cebada, centeno, que son cereales que tienen muchísimos frustranos y los frustranos fermentan mucho y producen gases. Y entonces, la relación con la endometriosis es que es una de las principales causas de SIBO, porque se produce adherencias, se quedan como, hay partes de la tripa que se quedan pegadas con la adherencia que produce la endometriosis, entonces, al ver una falta de mutilidad, se están caiendo la comida y las bacterias y hay un sobrecrecimiento. Entonces, cuando más bacterias hay, más fermenta, azúcar y fibra de alimentos, como los frustranos que acompañan al gluten. Entonces, la principal relación que hay es el SIBO, que la endometriosis produce SIBO y el SIBO produce la más llamada intolerancia al gluten, porque realmente es intolerancia a las cosas que vienen acompañadas del gluten. Se puede hacer una cosa, ese mismo alimento que tú crees que no toleras porque tiene gluten, digamos, un pan, pues hay el mismo pan con la misma arena, pero utiliza masa madre y la dejas fermentando durante muchas horas y entonces, esos microorganismos que están en la masa madre se van a ir comiendo esos frustranos y el gluten va a quedar ahí, pero verás que tú lo vas a tolerar mejor y vas a tener menos gases. Si esto es así, entonces, seguramente tu problema no es la intolerancia al gluten, es a los frustranos. Aún así, siempre hay que descartar la celiaquía, porque si no se descarta tiempo, al final acaba provocando otra enfermedad inmune como hipotiroidismo y, bueno, muchas complicaciones. Entonces, lo primero es descartar la celiaquía, no por pensar que eres diálogo intolerante al gluten sin quitártelo, ¿no? ¿Por qué un arroz quitarte el gluten si no la descartar la celiaquía? Y ahora me meto yo en un jardín y pregunto, que no te lo he preguntado, es porque es verdad que yo leo muchísimas cosas de otro tipo de enfermedades que tienen que ver también con la microbiota intestinal. Yo que sé, por ejemplo, que sé que por aquí tiene a lo mejor fibromialgia o tiene otro tipo de enfermedades que realmente tienen que ver con la microbiota o pueden mejorarse si se mejora la microbiota intestinal. O no es... Además, Celia, debo decir que tú tienes una de las principales causas de fibromialgia. Tú tienes un sobrecrecimiento, mira, voy a compartir la pantalla, tienes un sobrecrecimiento brutal de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Además, tú las tienes a base de alistipes. Tienes un alistipes finegoldi que de por sí es muy peligroso porque también te riesgo de apendicitis y otra infección entre las abdominales. Entonces, no es ya solo el peligro de sulfuro de hidrógeno que actúa sobre la musculatura, también un tipo de musculatura como la del esfinte que sepa el estómago del esófago, entonces va a tener más riesgo de reflujo. También sobre la musculatura de la vejiga, quien tiene el mismo que tú puede manifestarse con síndrome misional, que es necesidad de ir muy frecuente al baño o de urgencia o dolor incluso en la vejiga. Pero el más común es dolor en la musculatura, fibromialgia. Y esto lo he contado alguna vez, mi hermana estaba diagnosticada de fibromialgia, lo pasaba muy mal al acostarse porque es que no podía apoyarse ni siquiera el cuerpo, nada más apoyarse contra la cama ya le dolía y también le dolían las articulaciones y le salieron dos causas. Una, le salió una bacteria oral, prebotela copri, no produce enfermedad periodontal, pero sí que como tenga la genética, que en mi caso la teníamos de artritis reumatoide y esa bacteria, pues claro, ahí vimos porque le dolió las articulaciones y la musculatura era por el sulfuro. Pues esto de mi palabra que fue tratar y además le tratamos de manera muy leve porque estaba dando el pecho. Fue tratárselo estas dos cosas y le dejaron de doler las articulaciones y la musculatura y es como si no hubiera tenido nunca fibromialgia. Hay más causas en la microbiota de fibromialgia, pero estoy nombrando la que tú si tienes dolor en musculatura verás. Yo ya sabía que tengo muchos dolores musculares, pero han hecho muchas preguntas por aquí. ¿Soriasis con SIBO? Por ejemplo, ¿han preguntado? Totalmente, pero a ver, hay que tener en cuenta que si alguien tiene, pero no por el SIBO en sí, la dibiosis, que es la alteración de la microbiota, voy a empezar desde los conceptos más básicos. Microbiota es lo que se conoce como flora intestinal, como tú me dijiste una vez que me encantó el nombre, los bichitos de las tripas, ¿vale? Cuando está alterado y, por ejemplo, no hay bacterias protectoras, es muy fácil o hay otras condiciones como no haya suficiente fibra en el estómago, es una hipocloridia o hay un problema de motilidad, hemos nombrado, por ejemplo, la endometriosis. Entonces, estas bacterias que están alteradas suben hacia el intestino delgado y ya una que está en el intestino delgado azúcares que normalmente no dan problemas como la fructosa de la fruta fermenta, entonces ya hay más problemas de grasa, de gases y de todo eso. Pero aquí es, perdona, ¿con qué relacionaba? El SIBO con... Me parece que había sido psoriasis. Con la psoriasis, vale. Entonces, la relación no es con el SIBO, no es porque la bacteria esté en el intestino delgado, no, es porque están alteradas las bacterias pero ya en el colon y la edidiosis, es decir, la alteración microbita se relaciona absolutamente con todas las enfermedades autoinmunitarias y la psoriasis hay muchísimos estudios que lo han demostrado. Preguntan también que si la esclerosis tiene algún tipo de relación, pues yo me imagino que sí, ¿verdad? Sí, además que como voy a hacer un live, lo tiene planeado posiblemente para la próxima semana a una chica que por casualidad la toán de diagnóstica ahora mismo la esclerosis múltiple y se acabó hacer el té de xenogéne y yo iba a hacer un live con ella sin saber qué tenía. Entonces, claro, ya es un cambio paradigma. Por ejemplo, mi objetivo iba a ser aumentarle la alquemansia mucinífela porque la tiene muy baja y es fundamental para que haya una buena barrera intestinal. Ya en su caso, cuidado, no puedo porque cuando está en exceso la alquemansia mucinífela actúa como proinflamatoria en la esclerosis múltiple. Y es lo que pasa que cada microbiota la lectura que se hace según tenga una enfermedad autoinmune, psoriasis o otra es muy distinta. En el caso de celia, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta que tiene lupus porque voy a buscar bacterias, por ejemplo, rominococos ñabos o genabos. Ahora vamos a ver cómo lo tiene. Normalmente, para mí, un rango alto, pues bueno, sí que es una bacteria proinflamatoria, pero no va a ser mi objetivo o mi prioridad tratarla. En el caso de celia, si lo tiene alto, aunque sea mínimamente alto, para mí es un objetivo prioritario. ¿Por qué? Porque especialmente proinflamatorio agrava mucho la sintomatología de... Sobre todo, si está afectado los riñones con lupus, es cuando vemos que está muy alta el ruminococos con ñabos. Entonces, no el caso de celia, tiene bien los riñones, pero para prevenir cualquier problema la trataríamos. Por eso es muy importante cuando se hace una interpretación, hay que saber primero qué patología tiene de base, luego qué intolerancia, porque si dice tengo mucho estreñimiento, claro, por tu intolerancia no estás tomando nada de fibra, entonces, pero si tomara fibra realmente tendría diarrea, entonces hay que tener en cuenta eso y sobre todo la medicación es fundamental. Por ejemplo, porque, claro, yo como trato es con fitoterapia, con plantas, con suplementos naturales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ahora que todo el mundo está tomando equinacea para aumentar la defensa porque estamos en época de resfriado y de gripe, pues yo no podría pautarle equinacea a celia porque está tomando dolquine, es uno o quien esté tomando para el tristirromatoide de orquine, es muy frecuente, pues bueno, una contraindicación en la equinacea. Entonces, cuidado porque haré un live específico con celia del tratamiento que le voy a pautar y el por qué específicamente y cosas que hay que tener en cuenta porque a lo mejor para ella está indicado pero para otra persona está contraindicado. Voy a poner otro ejemplo, hay una bacteria que le ha salido muy alta, lo voy a decir rápidamente y os muestro el test porque estoy tirando de memoria, pero la bacteria que tiene más elevada quiero recordar que es Foscaiocola vulgatus y es una bacteria que aparte se descojo adora de sal de biliares quiere decir que cuando nosotros comemos algo de grasa nuestro hígado manda para el intestino ácido biliares primario para ayudar a digerirlo pues bien tiene bacterias que lo están transformando para ella protegerse que pasa que ya no hace bien su función y bueno puede dar cuando tome grasa y ya sabe le siente mal o le podría dar diarrea pero esta bacteria además además también tenía el uvatus muy alto que también es descojoadora pero bueno ¿qué es lo que va a hacer este vulgatus? también produce un neurotransmisor el glutamato que es citatorio entonces cuando tome alimentos que tiene el precursor la sustancia que utiliza para formar glutamato pues se va a poner nerviosa entonces normalmente yo le habría dado glutamina porque es unos suplementos mejores para mejorar la barrera intestinal porque es el principal alimento de las células intestino delgado pero ya en celios sé que no puedo algo que es buenísimo en su caso le iba a dar nerviosismo y la iba a agravar entonces no podría dárselo que me pasa han dado algo que yo he notado que me pone nerviosa y no tenía ningún tipo de explicación si alguien no te dice eso que te está pasando eso sí me pasa mira me ponen que con este test se detecta todo lo que habláis claro lo voy a mostrar y además que mira por ejemplo ya que antes de pasar del volgato hay que preguntarle por qué lo tiene alto esto a lo mejor me viene la causa de donde viene su su dibiosis puede ser que ya tenga una mala absorción de bacterias productoras de de sulfuro perdona de una mala absorción de salemiliares pero a lo mejor porque ella por su cuenta eso son cosas que te voy a preguntar se trató el SIBO con berberina la berberina es uno de los principales suplementos que se toman para tratar el SIBO entonces ella escucharía que la berberina es muy buena que lo es y además es antiinflamatoria es muy buena pero a lo mejor ella ya tiene alto el focayo con la vulgato y por culpa de esto ha aumentado lo ha sobrecrecido y ahora por eso va a tolerar peor la grasa es lo malo de ir a ciegas cuando no te has hecho un test para ver cómo está por dentro te puede mandar el médico esto porque cree que es bueno para ti a lo mejor es bueno para ti pero es que a lo mejor como es mi caso pues lo tengo alto y entonces es peor entonces mira me pone Noe que además hola Noe me pone ¿a quién se recomienda hacer el test que se ha hecho seria y qué beneficios va a aportar? Vale yo tengo una cosa y yo me lo he hecho para ver lo que es no tienes por qué estar enferma mira te voy a poner un ejemplo lo que quiero ahora compartirlo para que lo veáis hay gente que no tiene ningún síntoma de nada porque hay cosas que no han dado la cara pero a lo mejor tiene un sobrecrecimiento de bacterias productoras de trimetilamina la trimetilamina es una sustancia que luego en el hígado se lo forma la bacteria siempre pero va al hígado se oxida y forma atimao que es una sustancia súper aterogénica quiere decir que obstruye la arteria es mucho peor que el colesterol entonces tú estás tomando alimentos sanos como el huevo o la tenera en un brazo porque tiene tanto colina como carnitina que son las dos sustancias que utiliza nuestra bacteria para formar la trimetilamina o te estás suplementando colina para el cerebro que es muy buena o estás yendo al gimnasio y te estás suplementando carnitina para perder peso o para tener musculatura te estás tomando cosas que son buenas o alimentos que son sanos como el huevo no te voy a apoyarlo porque tengo la mano y tus bacterias tú que no tienes un síntoma que están transformando en trimetilamina y por culpa de eso de mañana puedes tener un histus tú que solo tomas alimentos supuestamente sanos y es porque se está obstruyendo por la trimetilamina ¿qué habría que hacer? Tratarla hay tratamientos naturales como con el reveratroz de la uva negra la alicina del ajo pero mientras que la trata o no tienes que llevar una dieta baja en colina y en canetina si tienes esta bacteria y tú a lo mejor nunca te habéis hecho este metafinómico porque estabas sano no tenía ningún síntoma o tenía alguna bacteria patógena que hasta que no crece suficiente no da la cara entonces a veces es tarde entonces ¿qué es lo que pasa? que es caro entonces entiendo que si alguien no tiene ningún síntoma pues que no se lo haga pero yo de verdad personalmente yo se lo he hecho a toda mi familia a los que están enfermos y los que no porque para mí es una inversión en salud y luego ¿para qué patologías compensas? cualquiera autoinmune patologías digestivas por supuesto pero problemas de piel hay muchas veces que los problemas de piel el origen está en la de biosis incluso problemas hormonales claro te me mira ya mira le pregunta una chica justo hola ¿cuál podría ser la causa de que aumenten los síntomas de la estaminosis y migraña durante los días de la menstruación? vale bueno es que eso tú Celia me pidió que no fuera muy técnica porque se acostumbran a hacer formaciones profesionales de salud está explicado por tema de metabolismo de cuando aumentan los estrógenos es un tema hormonal pero sí que hay una estrecha relación es que no sé si meterme en esto y ponemos después no me meto pero estamos relacionados de hecho hay gente que no tiene ningún síntoma estomínico no tiene ningún problema y unos días antes de la regla le da dolor de cabeza es que en la los estrógenos pues agravan muchas cosas aquí me dice una chica que está siempre examada y hace explotantes una vez positivo en sí agobiada sin resultados con antibióticos me vendría bien y podría solucionar mi problema hago ejercicio y dieta sana sin fruta pues sí yo lo cuento yo lo cuento como mi situación está un montón de años un montón de años yo he hecho dietas he hecho lo que me han dicho los médicos mis roces antibióticos después he intentado recuperar mi flora como ellos dicen a mí no ha servido para nada y al final es una inversión que es un dinero pero la solución para saber cómo estás por dentro y qué te tienen que mandar exactamente es saber cómo estás por dentro saber cómo los bichitos qué bichitos tienes claro porque si no cómo te van a ayudar o sea al final es un poco difícil lo que pasa es que hay tan poca información hay tan poca información y parece que estas cosas conoces alguna clínica meta ostras metabolopatía en Málaga no sé ni decir eso hasta voy a leerla para que se diga los trastornos del metabolismo o que hagan estudios del metaboloma voy a buscar la pregunta así no lo sé no veo no veo la no veo la pregunta lo pone mal sí que lo vuelvan que lo vuelvan a poner bueno que lo pongan a ver tiene otra pregunta yo si habéis conectado a youtube decidme si está bien también puedo mostrar el test para los que tengan curiosidad me ponen hola he tenido helicobacter pylori después del tratamiento sigo con dolores diarreas ardores pues eso que sigue la pura mía se ve bien después de helicobacter pylori puede ser por dos razones una es que el tratamiento helicobacter pylori por esos antibióticos que te has tomado bacterias patógenas patógenas que decir dañinas que fueran resistentes que han sobrecrecido y la molestia que tenga sea por estos patógenos que ahora tiene pero la principal razón es que una consecuencia de helicobacter pylori es la hipocloridia falta de acidez en el estómago entonces cuando no llega un un bol alimenticio suficientemente ácido el testino delgado la bacteria que va a estar en el colo sube hacia hacia el testino delgado y ahí produce pues estos problemas de fermentativo de gases según sea el gas si el gas es hidrógeno te puede dar de arrea si el gas que se produce en metano te produce excreñimiento si es sulfuro de hidrógeno que lo que tiene es celia te produce todo porque te puede tratar y dar síntomas en cualquier parte del cuerpo mira de antes pone que es por la alteración genética de la niña lo que preguntaban antes de Málaga vale entonces a lo mejor lo que quiere una especialista se llama errores innatos del metabolismo aquí en Málaga no sé de ninguna pero eso tienes que buscar especialistas en errores innatos del metabolismo me pregunta Noelia que de cuánto estamos hablando el test que descone el tema vale el test bueno yo el que estoy mostrando es el de xenogénes o si os vais a youtube ya empecé a compartir ya las pantallas para que sepáis que será a ver nosotros como somos especialistas en el diagnóstico interpretamos cualquier test que nos venga no solo en microbiota también de genéticos de ácidos orgánicos en orina test genéticos por ejemplo nos viene tratamos muchos niños que nos vienen con test genéticos porque tienen estos errores innatos del metabolismo en este caso si nosotros nos preguntan por ejemplo tenemos un pack en el que descontamos el precio de nuestras consultas con el test de xenogénes hemos lucido el test de xenogénes porque por hoy es más completo que hay y es más hay muchos que prefiero ni mirarlos porque es más que información da desinformación solo trae cuatro cosas que te puede parecer que algo lo tiene muy bien pero porque no te está detectando otras cosas que están fatal y perdona que te interrumpa que sabéis lo peor que yo me hice un test que me costó también por lo mismo que cuesta este me sentí súper defraudada porque al final había súper poca información no me sirvió para nada me dijo el doctor que me iba a servir porque en aquel momento lo pensaría pero claro eso te desarma si al final te haces algo una prueba te gastas un dinero quieres ver un resultado y entonces al final yo confiaba mucho en Maika porque yo lo había visto en una conferencia del Gregorio Manañón que fui a ver en un hospital una conferencia los escuché hablar sabían de lo que hablaban y dije vale la próxima vez que me haga algo va a ser con ellos porque confío porque al final me he gastado un montón de dinero en medicación que me han dado todo el mundo me decía yo que sé vete a alguien que te ponga las agujitas vete todo lo que te decían como estás tan desesperada te gastas el dinero en hacerte un montón de cosas y ya dije no quiero hacerme algo que funcione que gracias a eso se te han dejado estas cosas que hubiera sido imposible desde esta de otra manera yo sé que estoy aquí os voy a mostrar son cinco documentos vale no sé si se lo veis son cinco documentos el de resumen no lo voy a abrir el TAPS tampoco porque es el listado de todos los microorganismos digo todos porque no solo son más teres también hongos parásitos virus bueno todos los microorganismos es súper extenso voy a abrir solo tres voy a abrir voy a empezar con el AMC vale cada uno da información distinta voy a empezar con el AMC porque me nombra me hace un listado de los principales microorganismos que le han salido en orden de porcentaje primero me hace aquí no sé si estáis mirando en el canal de YouTube Arestea Salud el AMC humano siempre me fijo vale aquí no solo detecta todo el ADN que hay de bacterias parásitos lo que sea también el humano le ha salido bajito perfecto ¿por qué? porque si tuviera sangrado pues la sangre tiene ADN humano lo hubiera salido alto hay gente que tiene otras patologías como una enteropatía pierde proteína o excesiva descamación lo hubiera salido alta así que que lo tenga bajo es genial el ADN de bacterias en 90 es altísimo aquí ya se lo puede diagnosticar un libo que es sobre crecimiento bacteriano en el intestino grueso ¿qué es lo que va a implicar esto? bueno me quedo aquí hay gente mira hay tipos de fibras como las que tienen los frutos secos las legumbres que se llaman galactanos los cereales estos fructanos que he nombrado antes nunca se absorben el intestino delgado siempre van a pasar tal cual al intestino grueso entonces claro cualquier persona si se toma un plataco de fabada pues la va a dar a casa ¿qué pasa a alguien como Celia que tiene esta brutalidad de bacterias? pues que lo va a fermentar mucho más y la va a producir muchísimo más a casa entonces simplemente por tener tanta bacteria en el intestino grueso hay ciertos alimentos que a ellas le van a dar una flatulencia terrible ¿por qué? porque hay mucha más fermentación mucha más producción de gas bueno voy a bajar esto es solo un mini resumen estos son distintos tipos de microorganismos la actitud por ejemplo es a los virus ahora los vamos a ver hay un montón de preguntas venga vale van a estar haciendo preguntas ya se me han escapado a ver y este test ¿se detecta todo lo que habláis? sí ya las he perdido muchas pero si vas un poquito para atrás Maica vale yo si queréis mientras ve buscándolo yo voy comentando mira aquí las tenés todas mira la que tiene número uno pues yo me acordaba esto es un bacteroide aunque ahora se llama foca y o cola el vulgato este es el que estoy diciendo que tiene contraindicado por ejemplo siempre que se dice muy bueno el caldo de hueso pues por culpa de esta la tiene contraindicada o poner ejemplo de la glutamina es decir alimentos que tiene contraindicado por esta bacteria esta es responsable de que si toma mucha grasa tenga diarrea por mala absorción de grasa porque está haciendo esta bacteria que no pueda digerirla bien pero no solo que no absorba bien la grasa también las vitaminas liposolubles que son las que van unidas a la grasa que son las vitaminas A D E y K pues ella va a tener más riesgo de que tenga deficiencia de estas vitaminas que ya es por sí cuidado con la vitamina D porque no debe darle el sol entonces ya sabemos que aquí seguramente se la va a tener que suplementar volvemos a la misma precaución de antes cuidado con suplementaros vosotros mismos porque diréis uy tengo muy alto vulgato necesito suplementarme con la vitamina A porque es una de las que no se va a absorber bien cuidado porque a lo mejor sois fumadores o como se la tienen antecedentes familiares de cáncer de pulmón entonces estoy diciendo cosas que ya me da permiso todo lo que estoy mostrando ella me da permiso que lo cuente si no soy extremadamente discreta bueno pues cuidado porque entonces tiene contradicada suplementarse con vitamina A porque a los fumadores aunque sean fumadores de mucho tiempo la aumenta el riesgo de cáncer de pulmón por eso volvemos ahora mismo a ver si tienen una deficiencia clara sí pero si no ya te digo no suplementéis ni cosas tan naturales como las vitaminas porque podéis tener alguna contraindicación de las que no tengáis constancia y el vulgato ah esta comentaba que produce neurotransmisor glutamato ¿vale? y por eso hay algunos alimentos que cuando ya la tome o como la glutamina que ya me había dicho que sentaba mal digo aquí tienes la respuesta te va a producir glutamato luego el alistipe fenegoldi esto no solo produce sulfuro de hidrógeno que nadie ha escuchado antes lo del exivo este es hay tres pues este es el malo malísimo pues esta es una gran prioridad del tratamiento porque ya tiene una suerte que todavía no la haya de apendicitis ni un acceso restable ni nada adiós gracias por haberme ayudado nada esta mira esta bacteria le encanta la grasa entonces Celia debería o reducir la grasa de la dieta o tomarse enzimas digestivas para asegurarnos que le llegue la mínima cantidad de grasa no me quiero adentrar mucho pero hay una conexión es mucha casualidad que este esta bacteria el volcato y el alistipe alto no quiero entrar pero solo está junto porque comparte un mismo origen y esto nos pone también en la búsqueda del origen de esta desbiosis pero bueno no voy a entrar mucho voy a hablar rápidamente ¿qué? a ti te voy a decir luego ahí se puede sacar tanta sustancia de todo esto pero mira quiero nombrar una como curiosidad la ovatus que también es desconjugadora es saliviliar esta es otra razón por la que no tolera la grasa pero en tu caso no es que tenga una brutalidad de bacterias productores sulfuros de hidrógeno como la que estamos viendo aquí los alistipes tú tienes un gran problema añadido y es que este ovatus que tiene aquí tiene una encima que se llama sulfatasa que lo que hace es que quita el azufre de la mucosa y entonces aunque tú hagas una dieta baja en azufre porque una intolerancia que tiene Celia era a los alimentos ricos en azufre ya sabemos por qué es que cuando tomaba estos alimentos su bacteria funciona el sulfuro de hidrógeno pero ahora ¿qué es lo que pasa? que aunque toma una dieta baja en azufre llega esta bacteria y arrasca de la mucosa el azufre y se la aporta luego en el colon a la bacteria que lo van a utilizar para formar sulfuro de hidrógeno es decir va a tener síntomas de sulfuro de hidrógeno aunque su dieta fuera baja pero es que aquí ahora vamos a otro problema que ahora vamos a llegar es que estamos todavía estamos al principio de los cinco documentos que hay resulta ahora lo vamos a ver que vamos bueno vamos a adelantarnos ya vamos a ver cómo tiene las bacterias consumidoras de hemocina porque aunque tú las tengas normal hay que tener en cuenta que aunque esta no sea consumidora de hemocina que la hemocina es lo que forma la barrera intestinal si está quitando la primera capa ya está dejando la hemocina disponible para las bacterias que se lo coman entonces esto te está agravando el sulfuro pero te está produciendo muchísima permeabilidad intestinal pero ahora cuando veamos ese panel si no entro en detalle bueno aquí veréis todas las bacterias que hay por orden no todas están todas las que están hasta esta cantidad hay muchísimas más luego tenemos aquí los plásmidos ¿vale? por ejemplo aquí tienes dos que a la catanismicina bueno esto no voy a entrar mucho pero cada uno de estos plásmidos le ofrece ventajas competitivas las bacterias que lo tienen de ciertas cosas por ejemplo aquí tienes un plásmido del Terococcus faesium no quiero entrar mucho en detalle pero mira que casualidad una bacteria que hemos visto que tiene muy elevada el faesium tiene aquí un plásmido que es propio de esta bacteria y que la hace resistente a ciertos antibióticos entonces con eso ya sabes que los tienes contraindicados no sé que sea muy necesario debería evitarlos pero bueno no voy a entrar mucho o sí mira voy a hacer una cosa os voy a mostrar mira como hay muchas cosas que explicáis en consulta no podemos yo a todo aunque yo no trate directamente yo soy siempre la que hacen los informes de interpretación vale esto es un ejemplo es el de Celia mira veis son 18 páginas donde lo explico todo así en consulta pues directamente vamos a deciros las conclusiones mira espérate voy a buscar plan vida vale mira y aquí solo en los que tiene los que tiene Celia ¿sí? te digo una pregunta me ponen yo tengo hipotiroidismo subclínico y estoy operada de endometriosis peso 50 kilos y tengo el abdomen inflamado pero sin dolor ¿sería recomendable hacerme STs? cualquier persona que tenga por supuesto porque es que tienes causas ya de de diosia más hipotiroidismo bueno y causas que te que es que vas bidireccionalmente no sé por qué empezar que te está produciendo que totalmente porque ya la diosia te está induciendo que tengas te está posibilitando más fácilmente que tengas enfermedades autoinmunes entonces simplemente por arreglar las bacterias inmunomoduladoras deberías pero es que además hipotiroidismo te está facilitando que tengas diosia porque produce un enlentecimiento del tránsito intestinal y la endometriosis como he comentado también entonces es lo que te digo una cosa está grabando a la otra porque tienes causa de diosis pero es que la diosis se está grabando y no he hablado a nivel hormonal pero hay gente vamos a mirar ahora las bacterias posturales del estrovoloma que lo que hace es que cuando tu cuerpo tiene exceso de estrógeno lo libera hacia como lo elimina el cuerpo echándolo hacia el intestino delgado y ahora como tengo un exceso que tú lo tenías Celia ligeramente pero lo tienen lo vamos a ver ahora pues cuando llegan se encuentran estas bacterias que tienen como unas tijeras que separan el ácido glucurónico de los estrógenos pero también de los tóxicos lo dejan libre y entonces se reabsorbe entonces si tú tienes endometriosis encima tú tienes el estrovoloma alto va a tener mucho más sintomatología lo bueno que hay suplementos naturales uno por ejemplo va a ser cardomariano otro glucarato bueno no me entra mucho eso cosas suplementos que además son buenísimos naturales con eso bloquea el estrovoloma y ya tiene menos problemas de hiper estrogenismo por ejemplo dicho hiper estrogenismo pero hay otra bacteria que hace que se te caiga el pelo porque te aumentan los andrógenos y tú puedes estar estresada y como tengas estas bacterias ahora si no te las busco a ver si tú las tienes si hay curiosidad bueno pues va a transformar tu hormona del estrés en andrógenos y luego pues a lo mejor te sale pelo yo que sé en las pezones o te salen pelos donde no deberían salirte y es porque estás produciendo tu bacteria a través del cortisol de tu hormona del estrés te están produciendo andrógenos y hay otras que a través de la vitamina B12 que a lo mejor te la está suplementando y te están transformando los estrógenos la hormona sexual es femenina en las masculinas es decir que están incluso detrás de problemas hormonales claro mira hola que análisis de toda esta información claro que hay gente que va entrando más tarde es un test de microbiota intestinal ¿vale? para ver cómo están tus bacterias lo que antes se llamaba flora intestinal para ver cómo estás por dentro y así pues intentar ayudarte si tienes algún problema digestivo o problemas de salud que como dice ella también para gente sanísima pero normalmente suele hacer gente que tiene algún tipo de problema intenta buscar soluciones entonces bueno pues es el test que yo me he hecho me pone ¿sería recomendable este test para mi hijo que esté diagnosticado como prediabetes DT1 y sensibilidad al gluten? vale la que tiene diabetes mellitus tipo 1 esa es su cuerpo le está tratando al páncreas esto es muy distinto a lo de los adultos que es por sobrepeso obesidad todo lo que sea enfermedad autoinmunitaria se puede ayudar muchísimo de mejorar la microbiota tienen que estar en perfecto estado lo que pasa que ya una vez que lo tiene ya va a necesitar insulina ya no se va a poder hacer nada pero tiene que tener en cuenta una cosa en el momento que tiene una enfermedad autoinmune como este tipo de diabetes mellitus tipo 1 el riesgo de desarrollar otra enfermedad de autoinmune es muy alta por eso tiene que tener una microbiota en perfecto estado por cierto quien quiera ver el test y se haya metido después lo estoy mostrando en el canal de youtube Aristea Salud lo estoy haciendo un directo ahí y podéis ver ahí lo que estoy mostrando ahora mismo está en la sección de Arqueas la Arquea es gente que tiene estreñimiento crónico y se la ha detectado se hace una colonoscopia se ha hecho todas las pruebas y no le encuentra la causa pues la gran gran mayoría sobre todo ya en personas de cierta edad porque le aumentan las Arqueas las Arqueas son como un tipo de microorganismo como está la bacteria pues está la Arquea y la Arquea produce metano y el metano produce el entecimiento del tránsito intestinal bueno a Celia la han salido tiene es normal tenerla pero bueno la han salido en cantidad normal lo bueno que la que le ha salido la Smithy es una de las buenas hay otra Arquea que no solo produce metano sino que bueno pueden ser un poco más peligrosas pero la que tiene Celia es de las buenas y bueno esto quiere decir que se le han diagnosticado que tiene Arqueas que todavía no se han clasificado taxonómicamente para el NCBI quiere decir que no tienen ni nombre ni apellido saben que son Arqueas pero ya te digo es brutal la precisión que tiene este test incluso Arqueas que todavía no ha descubierto la NCBI que no le ha puesto nombre xenogéne la detesta aunque todavía no les pueda poner nombre me pone el test de alimentación tesivo sirve de poco comparado con este test por cierto luego cuando deje grabado el directo pondré pues donde se hace el test en la Aristea por si no lo sabéis recibir o lo que sea para que después lo podáis localizar fácilmente y pone otra muchacha pone ¿y suficiencia de suprarrenal relacionado con disbiotas e intolerancias? es suprarrenal habría que ver qué hormona lo que pasa claro al momento que está alterada la hormona y también por el tipo de medicación porque muchas veces las medicaciones que hay no solo ciertas enfermedades sino la medicación que se da para esas enfermedades es lo que acaba produciendo dibiosis claro y si es muchísimo mejor este test que el test de SIBO que yo me he hecho tropecientas mil es que no tiene nada que ver es que el SIBO es que hay muchas bacterias en el intestino delgado pero oye que podrían ser buenas y muchas veces por cliesela o E. coli pero y si la cliesela es de las malas es la neomonae por ejemplo o y si la E. coli es la enteromorragica que es la chunga vamos a ver luego tenemos aquí creo que es que acabamos de empezar es que nos puede hacer una idea la cantidad de documentos que trae esto tenemos un panel específico de la E. coli porque la E. coli en general es buena es una de las inmunomoduladoras que necesitamos para que el sistema inmunitario funcione bien es más uno de los probióticos que suelo utilizar es un lisado de E. coli que lo necesito cuando hay gente que tiene muy poca E. coli y lo necesito para estimular el sistema inmunitario que funcione bien el problema es que hay otras E. colis que dañan la mucosa que son invasivas que van a a la orina y producen infecciones y hay colis que tienen que se junta forma un consopio con las cándidas y como se agrupen forman a biopelículas para esconderse para protegerse el antibiótico y hace que no se pueda matar ni a esa E. coli ni tampoco a las cándidas y luego hay candidiasis muy resistentes bueno pues si ya vemos que está este tipo de colis específicas que forman biofins en consorcio con las cándidas ya sabemos que necesitamos empezar con un tratamiento de disruptores de biofins en general siempre que tenga una afición resistente que no se va hay que empezar con un disruptor de biofins me ponen SIBO positivo perdida en alimentación intolerancia al gluten y la lactosa pues así he estado yo muchísimos muchísimos años ponte en manos de alguien que te va a tratar porque es que si no mira sabéis lo que me ha pasado a mí que he estado como no sé ocho años sin comer fruta ni verdura ha sido un método de supervivencia me ha hecho mucho mal porque al final como me dice o sea cositas que deberían estar vivas ya no lo están bichitos que deberían estar vivos en mí para poder ayudarme a hacer la digestión y para estar sana ya no está pero claro todo lo que comía me sentaba mal y nadie me ayudaba entonces al final yo necesitaba hacer una vida normal y corriente normal entre comillas entonces al final para eso está este test para eso está buscarte buenos nutricionistas gente que te sepa acompañar todas todas alteradas cortisol me pone melatonina etcétera no tomo medicación yo quiero decir una cosa que quiero que la gente lo tenga en cuenta porque cuando alguien empieza con SIBO y hace una dieta súper restrictiva hay gente que tiene SIBO de bacterias que producen hidrógeno pero no son en sí malas y por restringirse muchísimo la dieta al final están alimentando a la bacteria futura de sulfuro hidrógeno y tú tienes tanto sulfuro que coincide con que no toleras de nada porque claro como no podías comer pues fruta verdura empezaba a quitar cosas que te sentaba mal ha estado años alimentando a las tres productores de sulfuro hidrógeno y yo creo que lo tiene una consecuencia de la dieta por un sulfuro perdona por un SIBO normal de hidrógeno por esa dieta que no se claro por desgracia no nos conocimos antes se te ha transformado un SIBO inofensivo en un sulfuro de hidrógeno con potencial de tener infecciones intradominales es que se complica pero si al final nadie te sabe decir claro te dan un papelito te dan una lista y te dicen esto es lo que puedes comer y esto es lo que no puedes comer y claro tú eres incapaz de tomar fruta y aquí te ponen no es que esta fruta si la puedes tomar digo pues es otra persona porque yo no la puedo tomar sabes yo lo intento me pongo malísima además no me pongo malísima de seme hincha la tripa tal de que estoy y es mala que yo recuerdo de comerme una fresa una fresa y pasarme mala casi dos semanas y decir vamos a ver es que no compensa entonces al final vas quitando alimentos y dices tengo que comer arroz blanco desayuno comida y cena pero es que yo tengo que trabajar y tengo que poder no es que lo que hay que hacer es tratarlo se trata y entonces ya reintroduce alimentos pero con la dieta solo es un enorme error porque al final se acaba produce una dibiosis mucho peor que el cibo dentro difícil que es encontrar información buena porque ahora también hay muchísima porquería y muchísimos test de estos que no tienen nada por cierto tenemos que comentarlo del test de alimentos claro lo decimos pero los test hay muchísimos que no sirven de nada hay muchísima gente que te da tablas de alimentación que tampoco sirve de nada entonces al final encontrar a alguien que sepa no es fácil pero ahora pero hace 10 años era muy difícil porque es que la gente yo le decía tengo sí lo que es pero los médicos lo que es es un efecto digo pero si me la dio un médico de la seguridad social ¿sabes? un hospital de la seguridad social te ibas a otro hospital y decían eso no existe y tú decías vamos a ver que es surrealista entonces la gente va muy vertida porque todos hay médicos que te dicen que eso no existe porque ellos no lo han estudiado y hay muchísimos hay muchísimos estudios y yo ya di una formación para gastroenterólogos a través de SOMER que es la que distribuye la hoste de aliento hace ya 4 o 5 años y no porque no tenía ni idea de todo esto y yo lo que hice cada diapositiva que hacía ha juntado un montón de bibliografías científicas donde se veían los estudios porque además expliqué el tratamiento farmacológico era gastroenterólogo entonces claro ahí no podía nosotros en mi equipo siempre tratamos con fitoterapia con herbáceos antimicrobianos naturales pero esta formación la hice para médicos entonces tuve que explicar el tratamiento con fármacos ahí no les voy a hablar de los naturales y es verdad porque había una eficiencia de conocimiento en esto muchos de ellos ni habían escuchado hablar del SIBO entonces lo que hice fue ponerle muchísimos estudios científicos no solo de que diferencia entre el SIBO y el IMO sino también el porqué porque está estudiado qué tipo incluso de fármacos es necesario para cada tipo de sobrecrecimiento microbiano mira preguntan ¿pero el tratamiento consiste en antibióticos exclusivamente o qué? ¿y cuánto tiempo tardas el tratamiento? a introducir a mí Maika no me ha dado ya estoy comenzando otro tipo de tratamiento más natural y estoy introduciendo desde el primer momento o sea a ver si puede tratar hay un enfoque claro o sea bueno realmente se puede tratar de tres maneras para mí la mejor porque la más rápida es con antimicrobianos naturales como puede ser el orégano cuidado que tiene sus contraindicaciones en nombre la galefina la artemisa como en los negros hay muchos ¿vale? dependiendo lo que pasa es que lo suyo es según qué bacterias tenga hay que elegir por ejemplo la alicina que es buenísima alguien que tiene metano pues piensa en alicina lo mejor pues celia lo tiene contraindicado porque le iba a agravar el sulfuro de hidrógeno la berberina que es el que más se utiliza lo tiene celia contraindicado porque le aumentaría más el vulgazo entonces hay que adaptarlo y luego hay que ver qué patógeno tiene porque si tiene un agente infeccioso muy chungo el tratamiento no es sobrecrecimiento es esa bacteria y hay algunas que por ejemplo pues el romero es lo más específico otro el tomillo otro la curcomina otro la canela digo especies porque sorprendería el poder antimicrobiano que tiene pero es que incluso nosotros tratamos los parásitos con un resultado súper bueno con herbáceos helicobacter pylori tienen tanta bien de la bacteria y los parásitos tienen tanta resistencia a los antibióticos porque se ha abusado y se han utilizado de mala manera que han desarrollado resistencia pero no a los tratamientos naturales porque no se suelen utilizar entonces llegan a ser más efectivos que incluso los farmacológicos que no digo que no haya que utilizarse pero los que son infecciones resistentes mínimo como coadyuvante debería utilizar sus tratamientos naturales voy a seguir mostrando el test porque es larguísimo acabamos de empezar después de la archaea paso a la sección de hongos y la paso rápidamente porque no tiene ningún hongo relevante te hace una cándida de tu clinensis pero en cantidad insignificante dime una preguntita que me ha hecho una chica el SIBO puede tener relación con malos celulares corporales y alitosis vamos la primera por supuestísimo es más a manos solo sigo distestino a veces a ti no te ha salido bien la bacteria de la boca que es la gente que se sorprende es una muestra de heces pero vemos también bacteria de la boca a veces tenemos bacteria de sulfuro hidrógeno en la boca pero otras veces están en el distestino y entonces este gas hay tres tipos de gases de sulfuro hidrógeno no voy a decir los nombrajos le decimos sulfuro hidrógeno pero hay uno que huele a col dulce hay otro que huele a col podrida hay otra que huele a huevo podrido entonces si efectivamente produce alitosis sobre todo si tienen competencia del cardia es decir si no te cierra bien el cinte que sepa el estómago del esófago produce alitosis ya te lo puedes tener en la boca o se la tiene el intestino si no cierra bien cuando toma alimentos es rico en azufre que es lo que necesita para formar sulfuro hidrógeno va a tener a través de la piel hay otra causa como antes hablaba de la postura de timetilamina hay gente que no tiene suficiente enzima para metabolizar esta sustancia que el peligro realmente que tiene es que produce aterosclerosis pero hay otra cosa es que huele a pescado y tú puedes tomar carne que es lo que tiene el sustrato la colina y la canitina y sin embargo huele a pescado y es por esta sustancia que te está produciendo si no tiene suficiente enzima que la metaboliza por supuesto hay varias causas de mal aliento también puede ser que tenga exceso de bacterias proteolíticas que te produce el nombre ya lo dice se llama ácido graso de cadena corta putrefactivo es decir ya por el nombre te puede hacer una idea como putrecina cadaverina ya también por los nombres te hace una idea entonces hay varias causas de la disbiosis por las que puede tener uno mal aliento me pregunta la última pregunta pero se puede recuperar la trimetilaminuria o el cibo no no eso es distinto eso es cuando no tienen la enzima es lo de la trimetilamina vamos a ir a los paneles si queréis he pasado lo de los parásitos había dos paneles de dos tipos distintos de parásitos le pasa rápido porque no esa no tiene ninguno pues entonces se enojen y se lo pone lo que veis y los paneles que esté viendo en el os recuerdo el canal de youtube Arestea Salud he pasado los xenogénes solo nombra lo que hay por ejemplo estamos en la sección acetotas que son los virus el viroma aquí solo nombra los virus que le han salido no asustéis aunque vea que tiene muchos esto lo tiene casi todo el mundo incluso a nivel de un 3% la cifovirida ni lo voy a explicar porque es algo muy normal y muchos de ellos son muy buenos mira por ejemplo veis voy a señalar aquí la salmonella el fago de salmonella los fagos son virus que atacan a bacterias entonces Celia tiene aquí un antibiótico natural que la protege contra la salmonella porque se la come digamos que me preguntan el nombre del canal se llama Aristea Aristea Salud Aristea Salud eso es sigue perdón yo creo que se va a quedar ahí grabado vale para que no haya podido ver el canal se ve grabado una ventaja una cosa que me super encanta de este test yo de todas maneras tengo dos programas dos maneras de comprobar si realmente la bacteria o en este caso el virus quise que tenerlo si realmente lo tiene o es solo probable que lo tenga vale una manera que yo veo si está el 100% del ADN lo que me gusta de SenoGN es que no necesito utilizar mi propia comprobación porque ya me pone la inferencia si pone confiable es que la tiene 100% seguro no hay lugar a dudar esto es muy importante porque a veces sale una bacteria patógena peligrosa que necesita un tratamiento súper fuerte y hay que estar muy seguro por eso no me gusta no voy a nombrar los tres pero la mayoría que hay dice que tiene una bacteria o un parásito que realmente digo yo que hago las comprobaciones además me voy a una de al NCBI también tiene una manera un coñazo porque tienes que hacer uno a uno puedes hacer las comprobaciones y veo que realmente no tienen ni ese parásito ni esa bacteria y veo que su médico pensando que su test obviamente como se va a plantear que no está bien está a punto de meterle megadosis de antibióticos y digo madre mía si realmente no lo tiene de hecho se hace otros test para comprobarlo y es que no la tenía entonces nada ante todo la seguridad y a quien me gusta bueno pues que veo que realmente es que lo tiene o mira lo mismo que te ha pasado una candidatumina en sí y está en neutral te he dicho bueno y pocas lecturas es otra cosa que debemos que fijarnos en la lectura de ADN que otros no te la dan por eso digo no las casos que no tienes candidiasis por lo menos puedes tenerla en forma de biofilms y que no te aparezca el A.F con este T.S. no genés tampoco descartamos podemos diagnosticar hay diagnósticos en muchos casos de candidiasis pero no podemos descartarla porque si tú la tienes protegiéndose en biofilms no te tiene por qué aparecer su materia genética en el A.F bueno volviendo lo del viroma que es normal y muchos de estos te están protegiendo ¿vale? porque son virus que matan a bacterias patógenas hay otros que no que lo que matan son o fecalibasterus que son bacterias buenas pero bueno en el caso de celia muy bien vamos a otro documento el UVM aquí está aquí vamos a ver los patógenos con patógenos me refiero a dañinas que tienen la capacidad de producir enfermedad una cosa importante vamos a ver mira me fijo sobre todo en el número de especias tiene 558 especies de bacterias distintas la diversidad que tiene celia está bien pero en un rango bajo no llegamos a considerarlo bajo pero la tiene bajito esto es muy importante porque me vienen lo normal que me vengan por lo menos con el test de xenógenes que puede si hay 5000 bacterias que no la hay lo más que he visto ha sido unos 3800 4000 más alto de eso no lo he visto de bacterias lo normal es que haya mil y pocos lo que suelo ver entonces claro 558 no es tan bajo pero está en el límite yo a veces he visto otras que me han llegado con sobre 200 yo no puedo poner el antimicrobiano y por supuesto que no tome antibióticos farmacológicos porque entonces ya le dejamos la microbiota pelada ya hay unos pocos tipos de bacterias que van a sobrecrecer y se quedan sin protectoras entonces hay que hacer tratamientos combinados antimicrobiano a la vez que probióticos separándolo pero no podemos ya te digo con celia sí que puede hacerlo solo antimicrobiano pero suave y con cosas que puedan ir repoblando porque no podemos arriesgarnos que le mueran más bacterias bueno de esto va justita de bacterias va justita suficiente pero pero justita bueno aquí no quiero entrar mucho pero tiene de los bacteroidetes altísimos tiene el doble del rango máximo puede ir de 20 a 40 tú lo tienes casi que en 80 tú tienes una tendencia a ti te va a costar brutalidad coger peso porque luego los firmicutes que es lo que tiene aquí como vacillota ¿sí? yo siempre digo que me tengo que esforzar cuando cojo peso es porque me esfuerzo o sea exactamente por tu microbiota te va a costar coger peso por ejemplo tú al día si comemos una misma comida de grasa durante el día yo de promedio voy a absorber 150 calorías de la grasa más que tú ¿por qué? porque yo tengo los firmicutes estirando alto y tú los tienes extremadamente bajo entonces tú no estás estirando apenas calorías de la grasa como para mí por ejemplo que tengo los firmicutes bueno yo tengo pacientes con los firmicutes altísimos que es que no hay manera que pierda peso y esos son los que más producen la grasa conozco gente que tiene muchas enfermedades para perder peso y nunca ha sabido por qué cuál es el motivo con este test sí que se podría saber aunque no digo que ¿y en la causa? hay muchas otras causas pero a veces pues la microbiota es una causa fundamental ya te digo como tú te va a costar muchísimo coger el peso porque por este por este índice que tiene entre las vacillotas y las steroidotas te va a costar muchísimo también lo que come es que come de verdad cantidades ridículas de comida o sea por cierto no de niño pequeño de bebé porque pues a lo mejor se quería poner la dieta para una coda o tal y yo digo ¿es posible? no es posible y algo que no pueda algo no está funcionando bien o algo pasa y la muestra pues igual que yo pero es que mira si esto esto tiene mano debemos hablar solo de esto mira hay gente que estamos hablando de bacterioide pero dentro de esto tenemos bacterioide la prebotela y si contenga uno alto el índice uno alto el otro una cuando esas dos personas se pongan a perder peso según la que tenga alta o baja va a perder más o menos peso con una dieta rica en fibra es decir si toma una dieta muy rica en fibra va a perder menos peso según lo que tenga sea la prebotela o el bacterioide más alto es decir que una misma dieta de pérdida de peso habría que ajustarla realmente al tipo de microbiota los macronutrientes depende de tu bacteria de que cojan más o menos peso pero bueno hoy estamos en tema de salud que el peso también por supuesto no quiero entrar mucho pero ya comentaré otro día cosas curiosas de cómo bueno pues eso la microbiota como causa para tendencia o para coger peso o para no poder ganar peso que aunque no lo creáis tengo por lo menos que nosotros tienen más problemas para coger peso bueno seguimos ya llevamos una hora y cuarto casi bueno pues entonces mira lo que queréis ya que esté en el canal que vea rápidamente lo que hay para que veáis que son tamías y bacterias de la boca que aparecen en EFES aquí no me paro porque la persona que creo que le ha salido menos bacterias bucales peligrosas que no le ha salido en cantidad insignificante nada tú tienes ventaja de 10 hay gente que se la va muy bien pero ha heredado de sus padres cuando somos bebés la gente nos habla nuestras micro gotas y ya empiezan a colonizar ciertas bacterias que luego hace que te duelen las articulaciones o también te arriesgo de Alzheimer tú no tienes ninguna no me paro a mí uy se me va a acabar la batería voy a mostrar rápidamente estas son las bacterias patógenas nada tú las que han salido aunque parezcan altas son cantidades normales no le hacemos caso mira aquí tengo el panel de la E. coli te han salido solo cuatro pero en cantidades nada no es tu problema ya está solo puedo mostrarles y ya el funcional mira me preguntan voy a hacer yo un mini resumen porque me preguntan cuáles serían las pruebas y el camino para hacer la recuperación a ver las pruebas es un test de microbiota que se hace con un laboratorio y luego la recuperación pues Maika o su equipo en principio creo que su equipo interpreta el test y dice pues un diagnóstico y un tratamiento y entonces empiezas a hacer la recuperación pues con tu tratamiento ya sabiendo lo que tienes con Aristea Salud yo ahora cuando cuelgue esto lo voy a dejar por aquí etiquetado para que vayáis podéis preguntarme a mí el correo podéis escribirme por privado sin problema que yo os digo o os pongo en contacto por supuesto sabéis que yo no voy a recomendar algo que en lo que yo no crea y que lo estoy diciendo por mí por mi salud y creo que os puede ayudar un montón porque yo estoy súper perdida entonces sé lo que es me podéis podéis hacer un segundo directo otro día por supuesto y si vamos a hacer varios directos a Marcia es cuando empezaba lo bueno si es que no empezaba los paneles funcionales vaya a flipar de verdad flipar con la cantidad de información que se saca ella es muy técnica le gusta mucho mucho su trabajo entonces nos cuenta un poco lo del test que aunque vayamos un poco perdidas cuando lo va diciendo es súper interesante y nos aporta un montón de información además que se nota que la apasiona a Marcia la apasiona todo esto y de verdad que nos va a ayudar un montón entonces en historia os voy a dejar para que me digáis cuando queréis que haga otro directo yo haré como encuestas de qué día os viene mejor hacer un día o otro también de qué tema queréis que hablemos exactamente porque aparte de mi test que es interesante porque al final soy yo y podéis hablar de mí y podéis poner vuestro ejemplo o sea me podéis preguntar lo que queráis pues si os interesa otro tema relacionado pues Maika también puede hablar sobre el tema así que toda la información que queráis pedir mira estoy en Colombia ¿cómo se puede mejorar? pues de Colombia no sé si mandan el test fuera de España ¿tú lo sabes Maika? a algunos países sí a otros no de todas maneras que no se puede a ver que se pueda permitir el test que es brutal es que incluso tratamientos ya te cambian completamente una vez que tengas la información pero que no se lo pueda permitir que no se preocupe porque tenemos ya tanta experiencia nada más que por la sintomatología que tenéis es que es como si estuviéramos viendo el test de microbiota ya no imaginamos qué es lo que tenéis hacemos una anamnesis anamnesis como las preguntas que vamos haciendo desde pues a lo mejor preguntamos a ver estira para abajo el dedo porque para descartar por ejemplo si no me les dan lo que es una causa de dibiosis pregunta así que vamos sacando información y con eso y los síntomas que tenéis muchas veces podemos deducir el tipo de pues eso de dibiosis que tenéis y podemos intentar arreglarla entonces porque es un test caro pero bueno aún así sale tenemos un pack que sale muy bien porque si lo pide el laboratorio xenogénes son 350 euros el test solo y nosotros tenemos el test con una consulta de interpretación en la que tenemos reducido el precio es de una hora y media porque te digo hay que hacer una anamnesis súper completa porque los mismos resultados según sea tu historia médico dietético se interpreta de una manera u otra pues vale 440 incluye la hora y media de la consulta pues ya sabéis el precio son 440 euros y el pack lo hacéis por separado podéis hacer el test comprarlo directamente al laboratorio y luego pedir cita en Aristea pero sale más bueno yo no ¿sabes por qué no lo recomiendo? porque tendrán que pagar el IVA yo hago una precesión porque sea 350 euros más el IVA con nosotros el test sale con el de esta manera le saldría 395 si descontamos los 145 de la consulta pero al final lo que estamos haciendo es bajar los precios de la consulta es decir que se ahorran mucho dinero si lo compran en forma de pack y no tienen que pagar el IVA porque yo yo misma soy la que hace la precesión porque entonces está considerado como un test diagnóstico que es que realmente un test diagnóstico de enfermedades ¿se precisaría consulta previa antes de la consulta y el test? no lo que sí que es incluyo una hora y media que vosotros podéis utilizarla como queréis si alguien está muy mal no tiene que estar haciendo el resultado del test puede utilizar parte de ese tiempo porque nosotros además hacemos un informe para el médico mira por ejemplo para Celia estoy mostrando aquí en el canal de YouTube Aristea Salud pues mira por ejemplo yo a ella le pedí para su médico como yo estaba sospechando que tenía una mala absorción de sale biliares pues yo le he puesto aquí a su médico le solicitándole que le haga una gamografía con ácido 75 bueno una muy específica por cierto que le mirara la vitamina liposolubles por la desconjugadora me lo hacen el miércoles ¿qué? me lo hacen el miércoles por cierto oh que bien pero fíjate hay otra cosa que estoy viendo aquí que le escribí para su médico se me ha quedado sin batería yo estaba te pedí la homocisteína porque sospechaba que tenía un SNIP en el gen CONT bueno es un gen que se carga de la metilación porque tiene ciertas cosas que me hicieron sospechadas que tiene una alteración genética que no metilara bien pues entonces le he pedido una prueba en vez de pedirle test genético para que Celia no se diga que basta dinero en un test para ver los genes pues hay un marcador indirecto que me hace ver cómo tiene la metilación y eso es lo que le he pedido a su médico de la seguridad social lo que vamos a intentar siempre es que no gastéis dinero en pruebas entonces nosotros vamos a hacer informes para vuestros médicos no solo para las pruebas que necesitamos que a ella también le he pedido la testasa sérica cosas para ver cosas de la estamina que ya la tenemos con su test de xenogénes pero bueno por si acaso le he pedido ciertas pruebas que también explica cosas de estamina y aparte a veces aquí no se puede permitir un tratamiento con herbáceos naturales pues entonces hacemos un informe para el médico con los fármacos que le he recomendado pues desde algún antihistamínico hasta ante algún fármaco algún antibiótico específico porque aunque la idea sea el tratamiento natural si no te lo puedes permitir no pasa nada le hacemos un informe a tu médico sugeriéndole incluso a veces añadimos incluso los artículos científicos porque claro nosotros que le tratamos hacia su médico de por qué recomendamos eso entonces ponemos la bibliografía científica donde se dice que este fármaco específico para esta condición que le hemos diagnosticado vale pues vamos a ir cerrando el día la noche mejor dicho ha sido un placer Maica bueno muchas gracias Celia de verdad como siempre es un gusto hablar contigo siempre lo decimos nosotros necesitamos que haga un café pero a las 10 de la mañana acaba a las 12 de la noche nos falta tiempo siempre para hablar bueno muchas gracias a todos chicos voy a intentar dejarlo grabado pero espero no liarla voy a dejarlo grabado y ya por historias vamos viendo la siguiente cita chao de todas maneras lo voy a subir también al canal de youtube Arecea Salud lo voy a subir no sé cómo ha salido esta grabación de hecho se me ha cortado de pronto me quedé sin batería parezco una novata madre mía después de tanto tiempo me quedé sin batería en el portátil pero lo voy a subir el vídeo si no se hubiera quedado este día gracias a vosotras chao chao venga chao todo